El acatombo es una de las principales manifestaciones folclóricas de la etnia cariña, en la que rinden tributos a sus muertos con alegría y bajo un ambiente mágico y religioso. Este ritual fue realizado en la comunidad indígena de Tascabaña, donde el baile conocido como el mare mare, cantos, comida y bebidas hicieron honor a los familiares y amigos que ya han fallecido y para compartir con los presentes. Los cariñas aún mantienen vivo el acatombo, al igual que su directo y otras manifestaciones culturales, siendo el grupo aborigen venezolano que más no ha perdido el arraigo a sus tradiciones y expresiones folclóricas originarias. El acatombo es una de las principales manifestaciones folclóricas originarias.